¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blesur! ¡Vamos con un nuevo capítulo en Pokémon Ultra Luna! Justo acabamos de llegar a Isla Pony Me lleváis diciendo desde el principio de la serie Que los que habéis más avanzado lógicamente que yo en el juego Que cuando empieza a volar y cambia mucho La historia es desde aquí Así que acabamos de llegar y veremos si cambia realmente Toda la historia, como estáis comparando, o mucho o en gran parte de ella ¿Vale? Comparado con Pokémon Sol y Luna Así que chicos, no me demoro, avanzamos Ya la historia queda bien poquito ya para llegar a la liga Pokémon Y pasan a la iba a decir los Pokégeners No, liga Pokémon, aunque esa liga también falta mucho Falta muy poquito, perdonad, para que arranque también Pero bueno, avanzamos, ¿vale? Hay que ir al centro de esta isla De la isla Aldea Marina A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Hay un Corsera ¡Alola! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh, chicos! Es rica, ¿no? No me puedo creer ¡Ah, qué susto! Dice Lilia Es rica, es la Capitana Bueno, que en Pokémon Sol y Luna no hizo prácticamente nada Sabemos que hicimos un combate con ella Y ya está Eh, perdona ¿Quién eres? Mola mucho esta Capitana, ¿eh? Me llamo Rica Soy la Capitana de estos lares La otra vez no la conocemos aquí ni de broma Creo que fue en camino a... Después de derrotar a Ela incluso y todo La Capitana, pues muchas gracias por recibirnos A ver qué pasa aquí Y ahora que ya nos conocemos al tema ¿Cuál de vosotros dos ha venido a hacer mi prueba? Hombre, Lilia no sé si... Ah, no, no, no he venido a por la prueba Hombre, yo sí Yo tengo que hacerla Bueno, pero eso sí que tendrá que resuperarla Para comentar su reconciliado correcto, ¿vale? Pero antes de nada Nos gustaría hablar con el Cajuna de la isla Que es Ela Con el Cajuna Igual este no es el mejor momento para eso Quizá Ela os pueda ayudar Como que es ella, creo Ah, sí, Ela está aquí en Pony Bueno, a lo mejor ha cambiado Muchas gracias, Capitana Qué bien, Blessure Veremos a Ela Y su Moonsdale otra vez Vale, veremos si es Ela también Ya veremos Vamos a probar Pony en buscar Y buscar a Ela, vale Pues... Sí, tenemos que explorar un poco Pony Vamos a explorar un poco la... La islita, ¿vale? A ver qué hay aquí ¡Oh, oh, oh! Dos insignias Dos insignias Setenta y ocho ¡Wow! Llevamos un montón ya de dos insignias Vamos a explorar un poquito La aldea Que hemos de llegar A ver si nos dan algo ¿Esto qué es? Con mi hija se concentra Para pintar un cuadro Se da cuenta de que come como una lima Como si no te hubiera fondo Oye Vale, esta es la casa de Rica, ¿no? Sí, esta... Esta... Esta casa... Esta casa es la de Rica Mira, mira, otra domicinia Setenta y nueve ya Esta casa es la de Rica Vale, 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 vale Nada, vamos a salir Pues ya está Dos domicinias que habían aquí en la puerta Una en la puerta y otra dentro De su especie de barco casa O caso barco de Huiscas Tiene forma de Huiscas ese... Ese barco Ahí está Ela ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Otra domicinia Ochenta, ¿vale? ¡Ochenta domicinias! Vale ¡Es Mimikiu! ¡Es Mimikiu! Vale, no voy a ir... No voy a ir aún Porque quiero saber si quieres o no Que coja a Mimikiu Es Mimikiu, ¿vale? Otra domicinia más aquí Ochenta y una, ¿vale? ¿Y este qué hombre nos da? A ver, hola Sí, 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 claro, claro ¡Dámelo, claro! ¡Hombre, hombre! ¡Claro, dámelo de áctil! A ver, no nos viene bien Porque tenemos a Licandro Pero lo quiero, claro que sí Perfecto, chicos Un poco más Oye, aquí ¿Veis cómo hay que explorar un poquito la ciudad? O el pueblo Hay que explorar un poquito por lo menos ¿Vale? Aerodáctil Registrado De acuerdo Dominaba los cielos en la época prehistórica En tierra firme, sin embargo Se revela como un Pokémon débil Y de momentos torpes Ah, pues Esa es muy bueno En el aire Pero Eh... no ¿Os acordáis de...? Creo que era un pterodáctilo ¿Vale? Si me equivoco Me corregís, ¿vale? Lo estoy haciendo de cabeza Un pterodáctilo Creo que era el Pokémon El Pokémon, digo yo El dinosaurio Que volaba Era muy bueno En el aire Como dice De aerodáctil Pero era muy malo en tierra O sea, era muy torpe ¿Vale? Andaba como cuatro patas Se tropezaba mucho Creo que estaba pasando en el pterodáctilo Creo que era el pterodáctilo El bicho Creo que estoy hablando de él ¿Vale? Creo Luego no sé si Luego me equivoco A ver, estoy haciendo de cabeza todo A ver, aquí no es Y falta este Falta este barco Que tiene forma de... ¿De...? ¿Este hombre? Vale, nada Este... De Stilix Tiene forma de Stilix El barco este Vale, no ha dado misión Ahí atrás Ok, de acuerdo Nada Por cierto Esta chica Que lo sepáis Esta chica Nos da el Alorraistal Z El... Alorraistal Z Sería bueno El Z Moop De Raichu Alola ¿Vale? Nos lo dan ella O sea, eh... Le presentamos simplemente Un Raichu Alola en el equipo Y te lo da, ¿vale? Yo a ver Que no tengo ninguno Ahora mismo encima Pero te lo da Para que lo sepáis Que te lo va a dar Vamos a ver Oh, MT, MT Buena MT encima, chicos Foco resplandor Perfecto Vámonos de aquí Hay que mirar un poquito Hay que mirar un poquito Porque siempre hay cosas Que nos pueden venir bien En nuestra aventura, chicos Muy bien Ya podemos pillar a Mimikyu gigante Tengo mucha gana de pillarlo Muchas, muchas ganas Pero no sabemos Realmente no sé a quién quitar Si pilla a Mimikyu O sea, es el problema La problema es que si pilla a Mimikyu ¿A quién quito? No puedo quitar a nadie A menos del equipo A nadie Aquí ni nada tampoco No ¿Y en la acción de Pokémon? ¿Venderán algo? Que nos pueda ser de utilidad A ver MT ¿Alguna interesante? Ah, pues Todas O sea Todas, chicos Vale, un momento Tenemos un poder de Tenemos el poder de Rotom De rebaja Sí, chicos Sí Vamos a pillar MT Vamos a comprar MT Que valga más baratito Ahora la mesa de MT Que cuesta la mitad ¿Vale? Tranquilos que nos va a sobrar el tiempo Nos sobra tiempo para Pillar, ¿vale? Las MT ¡Hombre! No lo mismo que cuesten 30.000 que 15.000 ¿Vale? Varía mucho Es 50%, ¿no? A ver Dime que es una buena oferta Mira, 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 mira Chicos Pillaos todas Todas, todas Hiperrayo También la quiero Rayo solar También la quiero Trueno También la quiero Onda tóxica Me la llevo también Llamarada También Onda acetera También Giga impacto También Y roca afilada La que más quería ¿Vale? ¿Por qué? Porque roca afilada Chicos Como sabéis Si le ponemos roca afilada A nuestro Ya lo conoce Ah, ya la conocía Entonces ya tenemos el Z-Move Estaba yo rayado Ya tenemos el Z-Move puesto Vale, vale, vale Iba directo A poner el Z-Move a A Licanrock ¿Vale? Iba directísimo Seguramente lo tenga puesto Ya me lo he comprado todo Porque nos hace falta A mis MT Pero Un momento Tenemos Silicon Rostat Z Lo que pasa Que las MT Que hemos comprado Que hay trueno Y tal Ninguna Ventisca Si que nos puede venir Algo mejor Que Que el Baogélido Pero lo que pasa Es que puede fallar No, la jugamos igualmente Si queréis A mí no me importa No me importa nada Jugármela al El hiperrayo No me importa Os lo digo en serio El trueno Si tuvimos rayo No me importa Realmente chicos Jugármela al Ventisca No me importa De hecho es un golpe Bastante bueno Y creo que hago mejor No está Ventisca Me la he saltado Aquí Algo mejor que Baogélido ¿Vale? Tiene más potencia Me la voy a jugar Con Ventisca Ya sé que con Ananizzo Nunca fallan Voy a jugar con Ventisca ¿Vale? Que quita más vida Chicos Quita más vida En el fondo Sé que pegar Que sea Que sea un buen golpe ¿No? Vale Este hombre no da nada ¡Oh! Hace el sodraco No, no, no No tenemos ahí La recuaza No tenemos la recuaza encima Y esta también enseña algo ¿No? Seguro Es que me acuerdo Digo con Metadraco Vale Y esta mujer Es una chica pequeñet Ya sabéis que están Los pequeñet Y están las chicas pequeñet Y esta la chica pequeñet La que abre La que abre puertas ¿Vale? La que abre las verjas Bueno, ahora sí que avanzamos ya Hemos pillado un montón de metes Que no me habéis dicho Que las comprase En Pony Avanzamos Ya está triste otra vez este hombre Isla Pony Por cierto chicos ¿Cuál es vuestra isla favorita? ¿Vale? ¿Cuál es la que más os gusta De todas? Melemele Akala ¿Vale? La señorita Hula Hula O Pony ¿Cuál os gusta más de todas? Yo realmente A mí la que más me gusta Es Melemele Pero la primera Pero cada uno No le pongo por mí Le voy a tener un repelente máximo Vale Vale Tenemos que avanzar por ahí Uff Aquí hay bastantes tentadores ¿Eh? Y me habéis dicho Blessure Le vea tus Pokémon Le vealos Porque va a venir No sé qué combate Me llevo Me llevo un buen amigo El tilo Gracias chicos Me habéis dicho Que le vea los Pokémon Que viene un combate Bastante difícil O algo así Me habéis preguntado Me habéis dicho Me habéis preguntado He dicho que le ve más Así que lo voy a intentar Y de todas formas Voy a mirar los niveles Que tengo Que yo no me acuerdo Pero tampoco estaban Tan tan bajos ¿No? Mis Pokémon Vamos a mirarlos Un poquito Ya se quitaré A Togedemaru Cuando encontremos Algún Pokémon Más interesante que él Lo quitaré ¿Vale? A ver ¿Qué niveles tenemos En los Pokémon? Hombre Están un pelín Vale Están ahí Ahí Vale Hay que elevar un poco más Creo yo Sí Pues empezar a tirar Empezar a usar Cupones de experiencia Para aumentar Los niveles del Pokémon Venga va Ah, sí Ah, por él Ya estamos hablando De levearlos Aparte tenemos que ir Hacia la derecha Hacia donde está Ela Creo que Si llegamos a la parte De la derecha Nos va a dar Lo de Machamp Y con Machamp Creo que podemos pillar La MT Rayo Y con Rayo Podemos quitar El toque de Maru De encima Así que más o menos Va a ir todo de De seguido ¿Vale? Bueno Incerour El Pokémon más valioso Maratos de toda la serie El que no falla chicos No falla este Pokémon Ojo No falla El fallo Con Mioin Ojo Ojo No aposta Es que ni aposta chicos Ni aposta No me lo puedo creer Qué mal me ha dejado El Incerour No falla nunca No falla nunca Toma Con Mioin Pallado, brutal, es que estas cosas Solamente pasan en las series, es así, ¿vale? Vale, bueno, en las series si los competes de verdad También, Lidigan, me quedo Me quedo con el señor Incinerour No falles, por favor, eh, Incinerour, no falles Miros que combatía fallando con mis ignios Vale, otra vez Da uno más y ya está Creo que no va a tardar mucho, bueno, le queda un poquito Para aprender el envite ignio, y lógicamente Se lo pondré por el comillo ignio, estoy esperando que la prenda ¿Vale? Licaro 49 Enseguida veremos el Z, muy delicado, tengo unas ganas Tengo unas ganas de utilizarlo Muchísimas, pero no con 2 Pokémon planta ¿Vale? Nos vamos a hacer el canelo ahí Y la mete que no me la das, ¿no? O sea, ¿quieres prueba una MT? Sí, prueba contigo Y no me das la MT, muy buena esa Mira, aquí vamos a hacer el Fletamu, chicos Que esos dos quieren pelear seguro Licaro, ven, 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 ven Ven aquí, ven, vale, Incinerour, Licaro ¿Vale? Que no nos saca un terremoto Bueno, será la lucha Yo saco Pokémon que la fleta la lucha, bueno, soy así, ¿sabes? Soy así Vaya Alcho Creo que querrán pelear, eh, creo Valladillo Se queda como paralizada ella, ¿no? Como esperando que coja las vallas Ahí está Objeto también por aquí Vale, pues a por él, chicos, ya está A ver, a por ellos dos De igual Vamos a hacer el Z-Move igualmente Vale Vamos a hacer el Z-Move Delicaro que quiero verlo ya Ya toca verlo, hombre Un Pokémon y uno Vale, tienen uno cada uno ¿Quién será? Mienfos Vale Y Mienfos ¡Oh, dos Mienfos! Bueno, pues tampoco aguantan mucho O sea, tampoco O sea, son luchas Pero tampoco me Creo que me van a poner demasiados problemas Espero, ¿vale? Espero Todo hay que decirlo A ver Haz un colmillo ignio A... Pues a este mismo Y este va a hacer un Z-Move Chicos, que se llama Tempestad Rocosa Ligarro que ataca con toda su fuerza Tras imbuirse del poder Z Y neutraliza el campo que esté activo O sea, no olvidaros de ese efecto que tiene, ¿vale? Que quita el campo del rival Eso también es muy bueno A este ¡Move! ¡Vamos, chicos! Ligarro Mola mucho este Z-Move Muchísimo Recuerda que cada Ligarro es tal Depende de cuál Quien lo haga El diurno, el nocturno Se ve diferente, ¿vale? Se ve distinto Lo que es el... Aquí está lo del crepuscular ¡Wow, chicos! Te me das Tad Rocosa Nuestro licarro ya Le va a caer un gran golpe A mi enfoque Brutal ¡Uh! ¡Uh! Atentos ¡Buah, chicos! Es poco eficaz, ¿vale? Pero... Da igual Quería verlo, ¿vale? Me da igual Quería verlo Quería verlo Y vosotros también Que lo sé Que lo sé Podemos llamar a 46 Solar a 47 Ok Vale, yo creo que no lo va a aguantar Ah, pues sí lo aguanto ¡Uf! Eso ha picado, ¿vale? Me ha costado la vida del carro Estaba claro No, no Gracias Roto, mira Esta es porque voy a usar dos veces el Z-Move Es in-game, ¿vale? Lógicamente Ah, tengo que chacar un poco Un por... Obligado Obligado Saca a Vaporeon ahí Más que apagar un poco de bulto Y ya está Y ahora Colmilloin otra vez Si ese Colmilloin no hubiese matado a... Que da igual lo que haga Si me da igual Si va a matarlo Ah, mira Va a matar a Vaporeon Si hubiese hecho ese Colmilloin no Hubiese matado a Mienfono Hubiese muerto Likantrox, ¿vale? Pero da igual Será para ver el Z-Move No pasa nada ¡Uy! Incineros Se ha quedado en nada de subir Cuando saca el poder Voy a empezar a tirar poderes de experiencia Para elevar los Pokémon, ¿vale? Que suman un poquito más Que si no... Si es cierto que están un poquito más flojos, ¿vale? Voy a curarme ya Un momento, chicos Vaya nuevas Pero quiero curar Revivir Arriba Likantrox Arriba, ¿vale? Arriba Y tengo que empezar a comprar Bueno, tengo pociones Espera, ¿tengo superpociones? Sí Vamos a tirar esta mientras No pasa nada Iba a decir, chicos Tengo que empezar a comprar pociones y tal Porque ahora creo yo Que me habéis avisado muy bien De que ahora viene todo lo duro, ¿vale? Viene todo lo más difícil, digamos, del juego Viene ahora O sea que tengo que estar preparado Para ello Y yo, de acuerdo Yo os hago caso como siempre Voy a bajar la playa Y me voy a dejar el objeto aquí Así que yo siempre os hago caso Repelente máximo Viene bien, viene bien Aunque dejad que mire A ver qué Pokémon Sale por ahí Por la... Por esta zona Pues si nos interesa más que otro Nada Nada Nada, aquí ni nada Nos piramos Había un objeto, un repelente Y ya está Vale, a la derecha ya hemos mirado Y ahora falta pues esto Luchar Luchar y avanzar hacia la derecha ¿Vale? Hacia la derecha También tiene... Ya, eso sí Tenemos a lo mejor Algún entorno que otro Sacar los poderes tetas ya por todos lados Yo ya estoy... De verdad Esta isla Cuidado ¿Vale? Cuidado que ya empiezan a ser las cosas serias Pokémon fuertes No podemos ir tan tranquilos por ahí Con cuidado ¿Vale? Garbodor Incinerour Vale Vamos con él Vamos, sacamos... Aún sacamos un poco de niveles A los que están aquí Un poquito Tampoco sacamos mucho, mucho, eh Unos pocos Vale Más de la mitad de vida ¿Y sube qué? La defensa, bueno Se ha quedado igual La velocidad, ¿no? Se ha quedado igual Tóxico No tienes otra cosa que hacerme No sé Cualquier cosa Tiene que ser tóxico Hijo mío Vale Te da temblor Protecciones, chicos El protecciones Vale Vamos a meter otra más ¿Vale? Otra te da temblor más Y cambiamos de Pokémon Vale Lanza, mugre Pero si le he bajado Y luego se ha subido Si está... Maymex, que no Te está dejando fino, eh Es el albodor ¿Ahora qué hago yo? A ver Vale Sube un nivel por lo menos Bien Tiene que ir a curarme Los Pokémon Es que me ha dejado muy reventado Es que me ha dejado Muy, muy reventado Chicos Toxapes Cambiando Vale Toque de Maru A ver, aguanta Es que tú sabes Aguanta bien por los dos lados Más, más Un poco, creo yo Por la parte especial No Por la física Que por la especial Si vamos a tirarle De igual Es que me da igual Vamos a hacer Mofflet de estático primero Para paralizar un poquito De fastidiar ¿Vale? Y ahora Altropunzadas No hay más Hidroariete Cuidado Cuidado con este Hidroariete, eh Vamos a hacer ahora Electropunzadas Necesita retroceder, chicos Vamos a jugar ahí Un poco al flincheo Un golpe Flinchea, flinchea ¡No! Todo que aguanta Todo que aguantó Os lo he dicho, chicos Que ahora empecé ya Lo difícil Ya se habrá acabado El poder este Que no queremos ya El de rebajas Que hemos comprado Las MCs Y yo voy a meter ya El de experiencia Necesitamos más nivel Más preparado Bien, eso quiero yo Venga, arriba, arriba Arriba los niveles Arriba Pasta vamos sobrados también Hace falta niveles Vale Y aquí nadie me cura, ¿no? ¿Esta me curaba? No Madre mía Bueno, menos mal que tengo Zoot Pokémon aquí al lado, ¿vale? Lo tengo aquí al lado En un plis Corro rápido ya Aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí Hasta aquí al lado Hasta aquí al lado No me falta ni que corte, chicos Hasta aquí al lado Me curo Y vuelvo a la acción Porque me ha dejado al lado Sobre todo a Incinerour No puedo ir así Y si me salto a entrenador Me reñí Me dice Blessus, no te saltes Ningún entrenador Que luego te hacen falta los niveles Y es verdad Es verdad ¿Vale? Os hago caso Que vosotros ya habéis visto esto Yo aún no Os hago caso, ¿vale? Avanzo hacia la derecha Rápidamente Corro Corro Vamos Con Tauros Vale, esa entrenadora ya está Ahora toca hacia arriba Esta no quiere pelear, ¿no? No Una valla, valla, valla Esta ¿Esta quiere pelear? No No ¡Ah, ah! Tengo que pelear contra ella Vale Tengo que pelear de la zona Vale, 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 vale Vale Porque es un salvaje ¿Interesará o no interesará Para el equipo, chicos? ¿Será bueno En vez de tocar de Maru? Pues no Justamente no Un Inkai Quiero que fuera al principio De la serie cuando capturamos uno Así que No, no hace falta No se hace falta ese Pokémon para nada Vale, y ahora Más vallas Krabrawler Krabrawler Siempre me toca a mí el Krabrawler Las vallas siempre son buenas también, chicos Un Krabrawler es abajo Que te corta el paso A ver, creo que vamos a tumbar de un golpe Si no, no va a hacer mucho daño Incineror, ¿eh? O sea Incineror Incineror Va a caer, ¿vale? Creo Me sacamos 10 niveles, ¿eh? Y al cabo lo aguanto muy poquito Vale Vale Cojo las vallas Tiro el poder De Rotom Hay que subir niveles Vaya Ibis Más vallas Vaya espacio Y más Vaya payapa Vaya payapa ¿Eso qué es? Voy a tirar ya El poder Vale El poder está aquí El poder es Vale Tenemos 7 O empezamos a gastar poder de estos O nos vamos a quedar con ellos al final del juego, ¿vale? Vale Por aquí Otro entrenador Bien Vale Aprovechamos el poder Lo que no me gusta del poder Z De los Rotom Es que cuando lo usas Te metes en un combate Ahora mismo está bajando el poder ¿Vale? Está bajando Y no debería Porque es como Estoy en un combate No O sea No me bajes el nivel Pero te lo bajas O sea Te baja el nivel Te baja la barrita Y eso es un poco Ahí, ahí Vale Mal Empezamos mal, ¿eh? Justamente Justamente Contra Granbull Pues se va a comer el poder Z Otra vez Se lo va a comer Si me hace un Can Antonio o algo así Me lo aguantaré, creo yo Vale Sí Lo aguanto Y se come el poder Z Pero cuidado con Con Granbull Que de verdad Tiene buena defensa O sea que Ya veremos Yo creo que de un golpe Yo creo que sí que lo mato ¿Vale? Porque el Icarus tiene mucha fuerza Estamos hablando del Z-Amul Del Icarus Del Rocafilada ¿Vale? Es un golpetazo brutal Que seguramente Este Z-Amul Lo llegaré a gastar Si no utilizo al final El de El de Normastal El de Happy Hour Quizá gaste este Z-Amul Pero en mi diurno No creo que utilice el Crepuscular Ya veremos ¿Vale? Ya veremos Tengo mucha ganas ya de probar cosas Y de combates Y dentro de muy poco Chicos Dentro de muy poco Le daremos mucha caña ya Ya prácticamente van a venir los combates ¿Vale? Prácticamente ya Ya lo veréis Ya lo veréis Porque seguramente me grabaré muchas cosas Para poder avanzar en el Ultra Sol también Y llegar a la Mega Pulsera Sobre todo Me falta la Mega Pulsera Vale Granbull Pero primero tengo que avanzar este juego Y a la vez el Ultra Sol Así que tengo que darle muchos capítulos a este Y entonces podré ir a hacer el otro ¿Vale? Vale Me dejaste el otro Ve, lo hemos matado Me dejaste el otro Z-Amul Perfecto Salpido Cambiamos Sí, sí Salpido Cambiamos Vale Creo que con Volto Cruel lo tumbamos De sobra ¿Vale? Toque Decide quitar a Toque Pero es que nos da electricidad Y nos está viniendo bien Por ahora Utiliza Volto Cruel Que no aguanta mucho Salpido Lo matas Lo matas Lo matas Lo matas Lo matas Ves, ahí está Crítico Pienso que hay Recoil Cuidado con el Recoil ahora Cuidado con el Recoil ahora De Volto Cruel Vale Bien la experiencia de ayer chicos Se nota, se nota Cambiamos a Anfaros Ahora sí Incinero tu turno ¿Vale? Con los Terratemblores Vale, bien Vale, Terratemblor ya Es eléctrico Recordad chicos Anfaros Así que Terratemblor Tiene que bajar la velocidad Y le va a hacer daño Porque por la parte física No aguanta mucho Anfaros Aguanta más por la parte especial Que por la física La aguantamos El puesto dragón Nos recibe Stab No es Mega Anfaros Perfecto Y otro más Y ya está Y hecho Creo que puedo avanzar A un entorno más No hace falta que me vuelva A ir a curar Tengo bastantes Pongos aún enteros Como Frostlass Vaporeon Etcétera Puedo avanzar un poquito más Bien, bien chicos Bien, vamos subiendo niveles Vamos subiendo niveles Ya Para arriba Pero ya Vale, a ver Objeto Poción máxima De acuerdo Aquí no hay nada La piedra está tampoco Aquí un objeto Piedra noche, chicos Es para evolucionar un Pokémon A ver ¿Qué quiere Rotom? ¿Rotom nos quieres o no nos quieres? Sí, sí nos quieres Sí nos quieres, chicos Otro poder Pero date aire, Rotom Que tengo que aprovechar la experiencia Por favor ¿Ese es el de captura? O le reclamo Captura Vale Ya me los conozco hasta los simbolitos, eh Vale Más vallas Cravóler no, Cravóler Siempre me como a Cravóler Siempre me lo como Y encima Si esquivas Si huyes Te sale igual, vale Está ahí No se va a ir Es como O me matas O no me voy De las vallas De mi cocotero Así que tengo que matar al Cangrejo cocotero, vale Da igual Colmillo In otra vez Y ya está Y encima subo al nivel 52 A encinaros Vale Cravóler Déjame coger las vallas Anda Nivel 52 En Cinerour Bien Buena fuerza En Cinerour Aprovechamos la experiencia Como sea Como sea Pero rápido Rápido Que se me acaba Valla Drashy Esa es una buena valla Juraría que sí Otra valla Ven también Recuerda que la valla Drashy Reducía el daño De los ataques dragón No Voy a Era buena Juraría que era buena A ver qué hacía La valla Drashy Fantasma Eso era Fantasma Vale O sea que era La de los dragones Vale 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 A ver ahora Sigo por aquí Un poco Un poco Ah vale Vale Me ha visto del tirón Me ha visto Me ha visto Vale Vale A por ti El cocinero este Satoshi Satoshi Os suena el nombre ¿No? Vale Es el de Ash En japonés Satoshi In Cinerour Vale Le hacemos un laretto oscuro Aunque mucho pa' vida Le quita más Por allá Porque es planta Psíquico No sé si aún llega A ser psíquico Ya en Segu Pero se lo va a quitar Bien Vale Genial Encima me curo Vale Siguiente Dicano 50 Ribbon B Oh Ribbon B Es bicho Le hacemos daño también Y aguantamos el hada ¿Vale? Así que sí Así que Colmillo in Sí, sí Tumbido Es neutro Así que lo aguanto Vale Fuerte Fuerte Dale uno fuerte Aquí vamos bastante tranquilos Le sacamos niveles A los entrenadores Por ahora ¿Vale? No muchos Pero por ahora Pero ya veremos después Si nos da falta más o no Vale Para adelante Avanzamos un poco más ¿Cuántos entrenadores? ¿Cuántos entrenadores, chicos? Eh Domicinia Vale 83 83 Son 100 Creo, eh Ahí hay otra Ahí hay otra ¡Ah! Ahí hay otra ¡No me ha dejado pillarla! ¡Muds! Yo también me haré Habla de verte Musdale Tienes pinta de estar En plena forma Ah Los entrenadores Pokémon No dejáis de sorprenderme Además de lo que parece Un camino lleno de dificultades No se echa para atrás El riesgo de que vuestros amigos Pokémon Salgan parados En los combates Pues no Lucha con nosotros Blessure ¿Cuánto tiempo? ¿Y has tenido a Lilia contigo? Sí Me alegro mucho de verte Ela Te veo cambiada, chica Como Con más poderío Si hago imponente De lo que debo encargarme Y haré lo que Lo que Lo que haga falta Para que todo salga bien Ahora lo he dicho bien Vaya menudo cambio, moza ¿Quién te ha visto Y quién te ve? Está decidida, eh Lilia Oye, Ela ¿Sabes dónde podemos encontrar Al Cajuna de la isla? ¿El Cajuna? No En Pony no gastamos de eso Es verdad Que aún no es Cajuna ella ¿Cómo? Pero ¿Qué vamos a hacer ahora? Lesur Es verdad No te apure moza Creo que os puedo echar una mano Arreando a la ruina Seguidme Que conozco el camino Eh Muts Vale Aquí las ruinas de la vida, ¿no? Creo que es ¿De la vida? No me acuerdo O sea De la vida Creo que era No, de la vida No sé No me acuerdo, chicos Ela está bufini Vamos Vamos a ver Esto es lo que vamos a hacer Esperad Uy, qué miedo La abuela de De Ela era Creo ¿O la madre o la abuela? Una de dos Una abuela ¿Esto qué quiere, señora? Si los amigicos de Ela Es mi nieta La abuela Así es Eh, ya va siendo hora De que esta chiquilla Tuviera amigos de su quinta Viajar por todas las islas Y hacer nuevas amistades Ah, los jóvenes de hoy No sabéis lo suerte que tenéis Y dice Oh Eso se o Macham Macham El rayo El rayo Si vais a las ruinas O de la ruina Compañe en el viaje Déjame tú Busca Montuna, niño Vale A Macham Vale Macham Ya podemos ir Por así decirlo Perfecto Vale Gracias 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 Ya podemos ir Por así decirlo A buscar rayo La MT rayo Si buscamos la MT rayo Estuviendo por ahí un montón De domicilias Vale Fuerza bruta por el camino Ir con cuidaico Y abrigaos bien Ah Esa es una Podría ser una Una bola de pequeñete Perfectamente Ella se ha ido a las ruinas Del tránsito No tenéis De una de tránsito Esa era No, no de la vida La vida de la Tapu Lele No tenéis más que seguir El camino hasta La recepción de Pony Para alcanzarla Ya veréis que allí La tierra es negra Como el carbón Seguid por allí Y llegaréis a las ruinas Usa la postura de señora Vale, esa es a la derecha Todo hace a la derecha Pero antes Sí, Tapu Fini ¿Veis? Es el que lo he hecho bien No tengo que perder Dame un segundico ¿Vale? Como dice Ela Dame un segundico Que tengo que coger ahí Unas cuantas domicilias ¿Vale? Un segundo Un segundo A ver que mire yo Por aquí un poquito No hay nada Aquí no me va a dejar pasar Ese señor No hay nada Nada, nada Espérate ¿Qué puedo pasar yo, no? Ah, aquí hay algo Ya hay otra domicilias Pide la día Antes me ha dado la pie de la noche Vale, se me queminan un poquito Se me queminan un poquito Ahora corriendo hacia abajo Corre, corre Corre, métete aquí Aquí había una Aquí hay una Y he visto Me ha parecido ver otra antes Por aquí Por aquí Sí, otra aquí En el baúl este En el barril No el baúl En el barril Y había otra en el ¿Dónde está? Había otra Me ha parecido ver otra En el En el pozo, ¿no? ¿Por aquí? ¿Sale por aquí? No Ah, mira Ha botado mi insignia Miauf ¿Me puedo curar los Pokémon En las camas? A ver aquí Sí, aquí me puedo curar, ¿no? ¿What? ¿Qué ha pasado aquí, chicos? ¿Qué he hecho? No me puedo mover, ¿eh? Es Miauf, es Miauf Al ola ¿Vale? ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Que me pega! Un despertar Hombre, no, no me estén así Siempre me despierto yo Arañazos en la cara ¡Hombre! Miauf Un poco más suave, ¿no? Pero me ha curado No me ha curado los Pokémon ¿Qué era mi intención? Vale, ya No, ahora mismo no Porque no hay nadie Para combatir Miro por aquí Déjame que eche un vistacillo rápido ¡Otra domicina! Madre mía, cuántas domicinas Lleva aquí la casa de Ela, ¿eh? Un montón ¿Y el pozo? ¿Dónde está el pozo? Tiene que haber un pozo Antes lo he visto Aquí es No, no es No es, no es ¡Ah! No Lleva a revivir No, no está, ¿eh? Antes me ha parecido Ver un pozo Pero creo que era ahí O lo he visto yo mal O era por aquí Queda esta puerta Queda esta puerta Espérate, queda esta puerta Es la misma Es la misma puerta ¿Por qué me ha parecido Ver a mí antes Una, una asa A ver si es por aquí Será por fuera, claro ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¿No estaba yo loco? Digo, me ha parecido Ver a mí antes Una domicina ahí Vale Perfecto Ahora se supone Que tenemos que avanzar Hacia la derecha ¿Vale? Hacia, bueno Hay otro objeto también Hacia la derecha ¡Pero, chicos! Voy a dejar aquí El capítulo de Pokémon Ultra Luna Espero que os haya gustado un montón Que dejéis un buen like Como siempre Que me acompañéis Hasta el final En este recorrido Nuevo insular Que ya queda bien poquito Y lo que ahora, chicos También seguidme en mi Twitter Y mi Instagram Que está justo aquí, ¿vale? Mi Twitter y Instagram Cuando subo cosas diferentes por allí Y la verdad es que muchas secciones Las arrancamos desde allí Para que puedan funcionar Así que os recomiendo Que si estáis Interesado en el canal Me sigáis también por allí Chicos, gracias por suscribiros al canal Que somos cada vez un poquito más Me hace mucha ilusión Que seamos cada vez más La familia más grande Y todo lo conseguimos siempre juntitos Os mando un fuerte abrazo Y no quedáis que luego viene otro capítulo Y luego un combate Pokémon Que arrancan los Kahuna De la isla Besazos, chicos Chao ¡Gracias!